Hola, bienvenidos a esta secuencia de los 10 mandamientos de quien vive con diabetes. Hoy toca el turno al sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. No lastimar tu integridad física y mental. La vida, llena de oportunidades como se presenta, tiene disponibles condiciones para que cada reto pueda ser superado sin alterar nuestra integridad, nuestra dignidad, nuestra esencia y nuestros dones. Las pequeñas acciones de amor hacia nosotros, pensamientos, deseos, sueños y cuidados, van construyendo nuestra autoconcepción, que determinará el trato hacia nosotros mismos como seres integrales. Con las herramientas en nuestro poder podremos tomar decisiones correctas a cada momento. La necesidad de cada ser humano difieren ampliamente. Mientras para algunos es conseguir más dinero y artículos materiales de la forma más sencilla posible, para otros será encontrar el remedio perfecto para sus doencias. Quien vive con diabetes busca siempre curar su condición y no depender de aplicar insulina, contar carbohidratos, checar su glucosa, hacer exámenes y visitar al médico. De tal suerte que se encuentra a merced de los charlatanes que ofrecen soluciones sencillas y definitivas a situaciones tan complejas, a cambio de sumas de dinero variables. Podemos encontrar desde las mágicas pócimas y locuas hasta las lesivas, pequeñas extracciones de sangre centrifugadas y aplicación de suero o las mismas células, hasta trasplantes de células de mamíferos en condiciones no óptimas. Más al escuchar las fantasiosas historias de sus productos surge la duda y el deseo de probarlas, sin saber que al hacerlo estamos en esa dimensión donde nos quieren tener para extraer lo que pretenden de nosotros. Es doloroso cuando la realidad se presenta sin resultados satisfactorios, habiendo perdido no sólo la inversión económica, también la confianza en los seres humanos, la dignidad por haber lastimado nuestro cuerpo o el de nuestro hijo. En un sentido estricto, la sensación de impotencia en todas las esferas de la vida es un lastimado. Es prudente siempre aprender de la experiencia ajena. Sin embargo, habrá condiciones que no hayan sido experimentadas por nuestro grupo y siempre queda la esperanza de que algo pueda funcionar. Por lo que es importante enriquecer nuestro conocimiento, no dejar de prepararse en el tema y aprovechar todas las experiencias de vida que podamos, a fin de no agredir al cuerpo sin razón o nuestra mente en frustración. La ciencia y la tecnología han sido buenas en nuestra área. Muchos pacientes se benefician al contar con recursos para no inyectarse la insulina tantas veces. Con análogos de insulina más estables, con plumas, con microinfusoras, con monitores de glucosa que disminuyen el uso de dolorosas lancetas. La prudencia es la madre de la estabilidad en este sentido. El estar en grupo con los compañeros de dolencia, tener un asesor en el cuidado de la salud, impregnado de conocimientos científicos, siempre dará la estabilidad en nuestras acciones y hará que evite las situaciones agresivas, frustrantes y deleterias en este correr por la salud. Cuidar las expresiones de los compañeros en la escuela, de deporte, de colonia, los maestros y familiares, estaría de todo. ya que demuestra la capacidad de cada padre para expresar los divinos sentimientos de los hijos pueden ingresar a sus vidas. El amor, el respeto, los cuidados y la misericordia de cada ser humano culminará siempre en no agredir, no dejarse agredir y cuidar la integridad en todo momento física y mental de quien vive con diabetes y sus familiares. Gracias.